... Tenemos una visita muy importante, estoy feliz de tenerlo en el piso para hablar sobre esto. La importancia de que las mujeres puedan desarrollarse profesionalmente, que es parte de nuestra personalidad. Está el doctor Fernando Daniel Peiró, coach en desarrollo personal y también organizacional. Bienvenidísimo. Él estuvo en todos los países. Internacional el doctor. Amigo mío, personal, se lo cuento. Por eso, mirá que lejos que llegó Brandán. Gracias a este hombre. Le seguí todos los consejos. Todos los consejos. Bueno, estuvo en distintos países. Y bueno, el salteño ahora está un poquito de visita y lo tenemos acá, así que súper agradecida de que esté. Gracias, gracias. Permíteme estar aquí, Cecilia. No, por favor. A ver, doctor, ¿el éxito tiene cara de mujer realmente? El éxito tiene cara de mujer y de cualquier ser humano que lo quiera adquirir porque ya es por naturales esenciales. El éxito es por naturales esenciales. Ajá. Y a ver, el otro día hablábamos un poquito de ser emprendedoras y las mujeres naturalmente tienen esto, ¿no? De ir para adelante, de tratar de cumplir con sus objetivos. ¿Es más fácil quizá para la mujer lo tiene más innato? Todos tenemos innato eso. Te voy a comentar esto porque yo creo que hay un... Es bastante complejo el tema del éxito porque mucha gente cree que el éxito tiene que ver con el tener. Ajá. Y en realidad tiene que ver con el ser. Fíjate, la palabra desde el punto de vista etimológico, es decir, del origen de la palabra, viene de exit. ¿Sí? Si uno va, por ejemplo, a un supermercado... Salida. Claro. Salida. Es buenísimo la etimología del doctor. A ver, salida. Salida quiere decir. Es decir, no dice que uno entró a ningún lado, solo que salió. Por consecuencia, cada vez que nosotros salimos de determinadas situaciones, crisis, por ejemplo, bueno, estamos saliendo. El éxito consiste en salir de esa situación, pero aprendiendo de esa situación en la cual estuvimos metidos. Entonces, cuando nosotros... ¿Como superarnos? Claro, es que de eso se trata, de superarnos. Claro. Y nosotros somos seres en constante evolución. Entonces, siempre vamos a estar saliendo de determinadas situaciones, ya sea en crisis, adversidades, como le llaman. Y ese aprendizaje que sucede en el tránsito por la vida es salida, permanente salida. Yo digo, justamente, en uno de mis libros, que hay una gran diferencia entre ser exitoso y ser un triunfador. A ver... Fíjate, desde el punto de este etimológico está toda la respuesta. Éxito, salida. Triunfo, del latín triunfus. Significa entrada victoriosa. ¿Qué es lo que hace que uno tenga victoria, por llamarlo así? Bueno, sencillamente el conocimiento adquirido. Ahora, cuando yo ese conocimiento adquirido lo pongo en práctica en mi vida, yo puedo permanecer en ese éxito, que es al cual uno anhela como si fuera un resultado de las cosas. El éxito, en realidad, es el camino en sí mismo. ¿Sí? Podemos poner otro nombre, pero yo podría definirlo al éxito, no como aquello que se logra, porque esos son logros. Claro. Sino como la expansión de mi estado de felicidad. Entonces creo que no es el éxito el tema, sino que es la felicidad para mí. Yo creo que pasa por ahí. A ver, y entonces eso, definemos un poco de qué se trata. Bueno, la felicidad tiene que ver con el desarrollo de las metas, y ahí sí volvemos a anclar el éxito con el tema de las metas. Fíjate, la palabra felicidad viene del latín también, felix, que significa fértil. Entonces, si nosotros producimos frutos, podemos sacarlo del árbol y disfrutar. No hay mejor palabra que pueda definir la felicidad como disfrutar. Seguro. Dis, sacar el árbol, frutus. Sacar el fruto del árbol. Ahora, soy feliz... Ah, es interesante que es analizar, no le digo. Es analizar la etimología, porque hay muchos secretos en la etimología que si nosotros lo develamos vamos a encontrar que incluso han perdido sentido algunas palabras. Claro, seguramente. Bueno, y usted vinculaba, bueno, el éxito, la diferencia del triunfo, que me parece también importantísimo, plantearse algunos objetivos y logros. Pero a ver, yo me pongo en la situación de las mamás de las mujeres que nos están mirando del otro lado y que dicen, a ver, no es tan fácil quizá plantearse objetivos claros, ¿no?, a los cuales llegar. Muchas veces las mujeres no saben bien lo que quieren, pero... Totalmente. Porque quizá es difícil, no pudieron concluir alguno de sus estudios, saben que les gusta quizá tal cosa, pero no la pueden definir. ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, yo creo que lo primero es preguntarse cosas. Yo creo que no solo es preguntarse qué quiero en la vida. Porque hay muchas cosas que podemos querer, hasta un millón de dólares podemos querer. En realidad, la relación con uno mismo me permite a mí tener otras preguntas. Por ejemplo, qué quiero, por qué lo quiero, con quién quiero compartir aquello que quiero, cuáles son los valores por los cuales quiero aquellas cosas. Y desde ese punto de vista empezar a armar un plan de acción. Yo creo que la gente se queda en el que quiero y termina siendo una ilusión, nunca logra nada. Y yo a eso le llamo el infierno, porque uno llega al último de su vida, mira para atrás y se da cuenta que no hizo nada de lo que van a haber hecho. ¿Qué es ser exitoso? O sea, definir como todo. Definir exactamente, claramente, con lujo de detalle. Por ejemplo, quiero un negocio que sea así, de tal manera, donde yo pueda... Exactamente. Trabajar con tal persona. Pero tengo que tener definido, claro, tengo que definir cómo me siento con eso. ¿Hay que escribirlo? Hay que ponerlo en papel y para plasmarlo, vio que aprendí. Así es, así es, así lo aprendí muchísimo, Guillermo. Claro, claro. Y le cuento cómo funciona. Yo podría llamar seis claves, podría hablar de seis claves, cómo podemos alcanzar las cosas. No sé si eso podemos llamarle éxito, pero por lo menos podremos lograr alcanzar las metas. El primero es definir claramente los detalles. Si yo digo, quiero el príncipe azul, dice una mujer, y no lo define, bueno, tal vez tenga un pitufo. Claro, 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 claro. Guarda, señores. Eso pasa muy seguido. Quiero el pitufo. Claro, te sale cualquier cosa. Te sale cualquier cosa. Cuidado con lo que desea. Es muy importante definir. Por ejemplo, si quiere una persona que la acompañe en su vida, que defina cómo es la persona, cómo la quiere, que hable mucho, que comparta lo bueno y lo malo, que la ayude a crecer, que la ayude también materialmente, en fin. Que la defina exactamente cómo quiere eso. Pero no necesariamente un hombre, puede ser obviamente el trabajo, también que es lo que estamos hablando. Yo lo que creo que hay que definir primero, ante todo, es saber qué quiero con lujo, de detalles fundamental. Cómo quiero mis relaciones con mis clientes. Agarre, por ejemplo, lápiz y papel ahora en casa y diga, a ver, qué es lo que quiero en todo sentido, en el amor, en la parte profesional y escribirlo detalladamente. Ese es el primer consejo para lograr los objetivos. Tanto del punto que una universidad de Estados Unidos, que es la Harvard, hizo el estudio de si las metas se cumplen en menos tiempo cuando uno las escribe. Y resulta que tomaron una franja de personas y un tiempo determinado de 20 años. Y bueno, obviamente analizaron las personas que escriben y las que no escriben. Las que escribieron alcanzaron en tres veces o menos tiempo. Mira, listo, ya no, es contundente. Claro, porque es declarativo, uno escribe y está creando un estatuto. Y no te olvidás, lo tenés presente, todos los días ves y te acordás cuáles son tus cosas. Él tendría que venir a Cristo en cárcel y hablar, que sabe un montón. Sabe un montón de coaching. Bueno, a ver, decíamos y resaltábamos eso. Entonces el primer punto es escribir exactamente lo que quiero, con lujo y detalles. Bueno, eso es primero saber qué quiero más que escribirlo, saber qué quiero. El segundo es qué voy a dar a cambio de eso. Nada es gratis en la vida. No hay nada gratis en la vida. ¿Qué voy a dar a cambio? ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si yo quiero un trabajo, porque estoy desocupado y quiero un trabajo, bueno, defina exactamente qué quiero, cuáles son mis talentos, cómo puedo yo, a través de mis talentos, dedicarme a trabajar en aquello que puedo amar, ¿sí? Y después qué voy a dar a cambio. Por ejemplo, voy a llegar temprano todos los días, siempre voy a tener entusiasmo, voy a tener una buena relación con mis compañeros, siempre voy a estar buscando ser proactivo, no reactivo. En fin, yo defino qué es lo que voy a dar a cambio de eso. Ser leal es fundamental en los valores. Seguramente. ¿Qué más? ¿Qué otro paso tenemos? Bueno, otro tercer paso sería, ¿cuál es mi plan de acción? Pero antes, vamos a poner un tercer paso anterior. ¿Cuándo? La gente dice, algún día, esa frase, algún día, de los argentinos, la tienen siempre. Sí. Algún día te voy a visitar, algún día voy a tener mi empresa, algún día voy a ser exitoso, algún día voy a ser feliz, y se la pasa con algún día, y llega algún día, que es el momento que se convierte en el infierno, el último día. Claro, claro, terrible. Sí, entonces, el algún día no es cuándo, con lujo de detalle el tiempo. Por ejemplo, si yo voy a escribir, que lo tengo que escribir en el tiempo presente, voy a poner, para marzo del 2015, habré obtenido mi auto cero kilómetro, color rojo, marca tanto, ¿sí? Así de claro, anotarlo así de claro. Y me comprometo a cuidarlo, manejar bien, y cumplir las normas de tránsito. Me comprometo a cuidarlo, a cambio, a cuidarlo, como dice Guillermo. Claro. Eso es fundamental. Ahora, ¿cuál es mi plan de acción para eso? Por ejemplo, voy a dejar de fumar, para que ese dinero que yo gasto en los cigarrillos, sea para pagar la cuota del auto, por decir algo, a ahorrar. ¿Ves? ¿Qué voy a dar a cambio? Para lograrlo. Y además, ¿cuál es mi plan de acción? ¿Esté preparado o no? Tengo que tener un plan de acción. Se va a ir mejorando ese plan de acción, a medida que yo voy enfocándome en la meta que quiero alcanzar. Ajá. Y finalmente, bueno, dos cosas más importantes. ¿Qué? Leerlo en voz alta a la mañana al levantarme. Me encantó. Y leerlo a la noche al acostarme. ¿Por qué? Para que el primer pensamiento del día sea aquello que quiero. Sí, sí. Y el último pensamiento del día sea aquello que quiero. O sea, tener la cabeza al 100% en estos objetivos que nosotros plasmamos. La gente sabe qué hace. Se mete con el colon umbilical del ser humano, que es el control remoto. Se desconecta de lo que le pasa un poco. Y se conecta con las malas emociones de las guerras, de la televisión, las notas, las notas todas agresivas, ¿sí? Claro, seguro. En eso somos. Recién un poco antes de empezar el programa me comentábamos del avance que tiene la mujer en todos los aspectos, ¿no? Vemos que arrasa en un montón de cuestiones que antes eran solo de hombres el lugar que está teniendo la mujer. ¿Qué consideras? ¿Qué opinas de esto? Bueno, yo creo que nosotros en este momento estamos en un fenómeno social muy importante donde la mujer ha logrado reivindicarse. Lo que creo que a partir de la energía del ser humano, el ser humano está compuesto de dos partes. La parte masculina, que está en la derecha, y la parte izquierda está en la parte femenina, que es lo más cercano al corazón, ¿sí? Hoy se han cambiado los papeles. El mejor cocinero es el hombre y la mujer es la mejor jefa de la empresa. Claro. ¿Estamos? Sí. Entonces lo que hay que hacer... Mujeres mecánicas, mujeres colectiveras. Hay de todo, hay de todo. Es decir, han logrado ellas reemplazar al hombre en muchos aspectos masculinos. De hecho, hasta juegan bien al fútbol y todo. Sí, ¿cuántas hay? Entonces, lo que hay que lograr es que la mujer, para que ese éxito tiene que haber en la mujer que hablábamos, pueda lograr equilibrarse en sus dos aspectos. La parte masculina, que es lo que le llaman la parte del padre, si ustedes hacen una línea acá, esta parte corresponde a la masculina. Bien. Es la parte del padre. Ahí viene la palabra pater, padre, en latín es pater, y ahí viene la palabra patrimonio. Por eso es que dice que el hombre siempre da. En realidad se refiere a la parte masculina, puede ser mujer o varón. Los dos tenemos la parte masculina y femenina. Entonces la parte patrimonial es cuando yo doy siempre. La regla del éxito es dar. Yo si doy, recibo multiplicado aquello que doy, al 7%, 7 veces más. Entonces, la parte femenina, que está tanto en el hombre como en la mujer, no tiene que ver con la distinción sexual. Es esta parte. No tiene que ver con la distinción sexual, sino con la energía. Hay gente que es dadora y hay gente que más bien es receptiva. Hay gente que le gusta recibir y recibir, pero no da nada, y hay gente que da y no le gusta recibir. Y hay gente que le gustan las dos cosas. El que le gustan las dos cosas es estar fluyendo. Hay que lograr eso. Hay que lograr fluir. Dar, recibir, dar, recibir y estar en el flujo. ¿Qué pasa con la parte femenina? La parte femenina que está cerca del corazón es la parte de la madre. Mater, matrimonio. Parece el anillo ahí. Ay, che, todo tiene sentido. Todo tiene, viste que con peiró. Ahora entendimos el tono de la vida. Todo es etimológico. Entonces esa parte femenina, miren, en la parte masculina, que no lo dije, está el dar, pero está la capacidad de conquistar la voluntad, la acción, los criterios, la lógica, toda esa parte está ahí. Eso lo tenemos bien desarrollado. Incluso la mujer se convierte en una persona pensante más que emocional hoy. Entonces hay que desarrollar esta parte izquierda, que es donde está la parte femenina del ser humano. ¿Qué hay acá? Está, por ejemplo, la creatividad, cosa que a nivel organizacional, a nivel del desarrollo de las metas, tener éxito a nivel empresarial, por ejemplo, una mujer, tiene que tener claro el tema creativo porque es con eso que yo voy a resolver problemas. Si yo tengo un conflicto, con la creatividad lo resuelvo. Si no tengo creatividad, no tengo cómo resolverlo. ¿Estamos? Entonces la creatividad es un área femenina. La intuición es un tema importante. Por ejemplo, si yo quiero armar un negocio y no tengo una intuición, el olfato que le llaman empresarial, ¿cómo voy a desarrollar el negocio? Tengo que tener una intuición, no aquello que me dice dónde está mi vocación y por ahí voy a ir. Entonces la intuición, la creatividad, la sensibilidad, la importancia de ser sensible durante las distintas situaciones es importante porque la intuición es parte de esa sensibilidad. Y obviamente la capacidad de recibir. Es un tema fundamental. Por ejemplo, un hombre o una mujer, uno le invita a tomar un café y dice, no, no, yo pago. Claro, no cuesta, ¿no? Cuesta, ¿no? Al hombre ya no le cuesta tanto, ¿no? Claro, acepta la invitación. Acepta la invitación. Pero lo que voy es que es importante cuando alguien le está ofreciendo, aceptarlo, porque genera el flujo. Por ejemplo, háganme cuenta que yo estoy haciendo dieta, que debería. Sí, ¿qué sucede? Y tú me das un caramelo, ¿sí? Yo estoy a dieta. Pero no, no, por favor, no, no, por favor, no, yo lo acepto tu caramelo porque lo que estoy haciendo es siendo responsable de tu dar. Y te lo guardaste en el bolsillo para cuando va. Me lo guardo en el bolsillo y cuando viene otra persona le doy el caramelo, entonces yo genero el flujo. Entonces todos estamos contentos. Hay que tratar de eso, de que todos estamos contentos. Vamos a ver, son temas donde se puede hablar 50 horas, ¿no? Pero bueno, temas a tener claro. Sacamos en limpio, tener en claro nuestros objetivos, nuestras ideas, anotarlas, leerlas y tenerlas siempre al 100% en nuestra cabeza. Y quizá con lo último que dijiste que me parece súper interesante, tender más hacia los femeninos. Este es nuestro ladito izquierdo, ¿puede ser? Dicho de otra manera. En hombres y mujeres. Y entender más a lo que hoy se denomina la inteligencia emocional. Porque si no queda como que la gente, sobre todo los salteños, que somos machistas, somos machistas, los femeninos crean que es otra cosa. Que fluyan. La inteligencia emocional, que fluyan los femeninos. Yo digo en uno de mis libros, las siete mentiras antiéxito, una de las mentiras es expresar mis sentimientos, es señal de debilidad. Por ejemplo. Entonces, si yo no expreso a través de mi sensibilidad aquello que realmente siento, por ejemplo, estoy enojado, sentarme con la persona y hablarle de buena manera y resolver el problema. Y no quedarme enojado y no lo hablo por 10 años. ¿Sí? Esa parte es sensible a la que estoy hablando. Lo mismo cuando yo me siento emocionado, poder expresar esas emociones. Porque si no, todo impacta en el cuerpo y termino enfermándome. Eso se le llama somatización. Por ejemplo, y esto tiene que ver con el tema del trabajo. Una persona que le duele la espalda en parte baja, es decir, la cintura. Se me abrandan. Yo, constantemente. Bueno, preocupación por la falta de dinero. Ay, vio, me tienen que subir el sueldo. Yo lo vengo diciendo desde que entró al canal. Pobrecito, bueno, mirá, mirá esas cosas. Bueno, decíamos que son muchos temas. Lo vamos a tener por suerte. Algunos meses aquí en Salta. La gente que lo quiera contactar al doctor a través de nuestra página en Facebook de Nuevas Mañanas va a poder hacerlo. Y nosotros lo vamos a tratar de aprovechar lo más posible, si es posible, todas las semanas. Tener algunos temas para desarrollar. El éxito tiene cara de mujer, sin lugar a dudas. Gracias, doctor Peyro por estar acá con nosotros en Nuevas Mañanas. La próxima semana la volvemos a ver.